¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a hacer nosotras ahora que este tema es el servicio militar obligatorio? Vamos a ir, no, no, vamos a ir. Yo la verdad no tengo problemas, esta viste, ya veo hasta Pepe. Dios mío, se bañan juntos, comen juntos, duermen juntos, ese no era macho. Ay, Dios mío. ¡Jesús! Dios mío. Yo la verdad tengo a Marito porque hizo otra vez esa ley. Mediante eso, a Montenosa, para comer íntima. Vamos, pues. ¿Y qué pico si es grande en mi panza? Ese pico de tu problema, eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué pico de vos tanto te preocupa mi panza? ¿Qué pico de la recuadra de la chérigua? ¿Y qué pico de mi nación, amigo? ¿A que se muere en el alento, imagina? O sea, joder, joder con otras cosas, pero con mi gordura no, mi gordura es mío, no es tuyo. Y si te molesta, cerra tu ojo, no me mire. O que te siga molestando, a Tashé, si te molesta, Alejandra. Señora, yo me tengo que subir hacia donde yo me bajé, hacia acá. O sea, yo vine, a mi de Dios me fui hacia allá, ahora vine hacia el otro lado. ¿Me tengo que subir hacia acá o hacia allá tengo que pasar la ruta? ¡Oh, no! ¡Ey, increíble! ¡Buenísimo, la verdad, amigo! ¿Sabes qué? Bueno, ¿con cuál de todos eso te quedas? Con todos. Quique, yo me quedo con ese, me estoy yendo con ya, mi amor, me estoy yendo con ya. ¡A ver, tranquila! Lo máximo, lo máximo. Bueno, Mani, ¿cómo arrancaste? ¿Cuál fue el click para, digo, empiezo a hacer los videos y, bueno, después te diste cuenta que funcionaron y seguiste, pero, ¿cómo arranca todo? ¿El primer paso? Escuché con mi hermana y hice uno para la familia, para el audio familiar y amistades, ¿verdad? Para el grupo de familia. Claro, entonces me empiezan a enviar más audios y empiezo a hacer y a hacer y cada vez tenía más reproducciones, más reproducciones hasta que llegó hasta no sé cuántos millones. Y después empezaste ya a producir los materiales, porque se ve, por ejemplo, la que está esperando el bondi, que no sé a dónde se va a subir, pero está en la calle esperando el bondi, o sea, ya le dramatizaste un poco más y produciste un poco más. Claro, eso es lo que yo hago, yo me imagino la situación en la que están las personas que envían los audios. Yo me imagino la situación en la que están las personas que envían los audios. Y no me quedé con uno. Eso es, eso es, estaba sacadísima, la mina. Manny, y todos sabemos que hay guiones dentro de un elenco, ¿verdad? Para llevar a cabo todo esto que es el humor y no es nada fácil. Ahora, ¿cómo sobrellevar? A veces se te olvida. Yo sé perfectamente que a veces se te olvida el guión y tenés que improvisar. Ahora es ahí donde también se destaca bastante el talento de cada uno y yo creo que vos lo tenés. Y el excelente equipo de trabajo también que está todos los días de lunes a viernes a las 23 horas por la pantalla de Telefutura. Yo creo que todos estamos preparados en el elenco para trabajar con guión, sin guión, para improvisar, para hacer una estructura, una escaleta, como le llamamos así en el equipo, ¿verdad? Entonces, como estamos todos preparados, es tener los sentidos bien abiertos nomás a la hora de hacer el sketch, ¿verdad? Y asumir lo que está haciendo el compañero y recibir lo que está haciendo el compañero. Y sobre todo la espontaneidad, Manny, porque tienen que ser también virales del momento, ¿no? Y eso es lo bueno que da Telemopi porque es en vivo, entonces, como los guiones son también, que se hacen en el día seguramente, se hacen eco de todo lo que está pasando en la actualidad. En el día a día, claro. Bueno, Capo, felicitaciones, se te ha hecho la invitación. Hoy, 23 horas por Telefuturo, hoy un nuevo personaje, entonces. Yes. Voy a mirar. Vamos a estar presente, 23 horas, Telemopi 2.0 por Telefuturo. Gracias.